Tío, el patch notes aún no me hace mirar. Nerfeos. Aurelion Sol, Bard, Fiora... ¡Ah, que también han nerfeo! ¡Oye! ¡Wow! 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 Le han bajado 15% del daño de la pasiva, que es su daño. Le han ba... Animate, Vito. Como me gusta tu toroide brillosito. A Warby no nerfear. Tío, gente, para ya con Warby, coño. Si pone System, que han cambiado, ¿no? Pero no se puede ver aquí... Ah, Rex... Casante, otra vez más ajustado. Riot, parad ya, de verdad. Parad ya, tío. Habéis ajustado a Casante 19 veces. La ven nerfeo a 50. La habéis bufado a 40. Parad ya, de verdad, tío. Nunca ha pasado con que han bajado tanto tiempo, tío. Lleva estando fuerte 8 años. La habéis cambiado un millón de veces. Dejadlo en paz, coño. Es que no lo sabe ni cómo juega Casante. Han cambiado tantas veces. Han ajustado tantas cosas que ya... A no ser que compitas y estés todo el rato en el juego a saco... No sabes una mierda. Oye, lo de Yana... Yana, Serafine, Veigar. ¿Tú qué de? Hostia, ¿qué es este draft? ¿Qué es ese draft? Eso sí, eso sí. Shinzao sí. Shinzao? Shinzao, Serafine, Yana. Yo me tengo que jugar una D. Soy malo con él, ¿no? Kindred o Graves. Mucho mejor Shinzao. Pues que pasa, que ha hecho que es malo con él. Eso me raya, tío. Eh, me tengo que jugar una D. Me tengo que jugar... Ojo, un Warwick, ¿eh? No, a ver. Gente, ¿qué ganaré? Vamos, uno, dos. ¿Quién es su top? Ari top o Twisted Fate top. Se me juega una Heredia, tío. Me gusta tu canal de YouTube. A ver, es que a Twisted Fate... Si llevas a D, no sé si voy bien en contra de uno. Lo que pasa es que teniendo Serafine, Yana... Yo soy contra Twisted Fate a P, vale, puta madre. Contra Twisted Fate a D, no lo sé. ¿Cómo irá? Esta partida, ¿qué pensáis, Capas? Tipo, ¿se confía? ¿No se confía? ¿Por draft? ¿Por todo? Hombre, a nivel escalado. Tenemos daño a D, tenemos daño a P. Escalado mejor que ellos. Llegará a un punto, creo que en Teamfights, no podrán ganarnos ni de coña. ¿Nos pueden ganar en Siren después? Twisted Fate a D, se está muy fuerte a lo mejor con un Ken azul. Hombre, como Ken se fede. A ver, con Heredia metiteo. Uf. Qué roturilla, eh. Un mes, perro. Aguantaré, usarte por de vuelta. Vaya follada. Metió mucho, ¿no? Menos en el Rigen. Claro, es que... ¿Ves? Ese auto ha metido 65 daños, ese auto. ¡Carly se está ganchando todo! Vale. Bueno, mismo es parmeo, obviamente, ¿eh? Mismo es parmeo. En principio supongo que es lo más complicado, supongo. ¿Me ha flasheado? Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. Pero no quiero... Uy, me metió bastante, cabrón, ¿eh? Joder, macho. A ver si era una puta carta. Ha estado muerto igualmente, ¿no? No puede escapar. Pero no meto un stun, ni aunque me ha... Bueno, se me ha hecho pañuelos y yo me meto, ¿eh? Hola, Gerylip. 18 mesacitos. Ya casi viene el 2 de aniversario. ¡Carly se está ganchando todo! Y falló la ulti, tío. Oye, y me revienta encima de todo. Estoy muerto. ¡Joder! No puede pasar esto. No puede pasar esto. ¿Cómo no va mi UCI, tío? ¿Cómo corre, dijo put? Si no tiene... No tiene botas. No me puedo creer. No tiene botas. ¿Cómo va a correr más que yo sin botas, hijo de put? Le he dado. Esa Q la ha tirado mala aposta, ¿eh? Stun. Por si hay algún gracioso... No mala aposta, sino que ha tirado por si flaseaba. Porque ahí la única forma de vivir es si flasea. Se ha tirado al predicle de flase. Se ha llevado todo el chingzado, brother. Ya, a ver, también tengo una cosa. Bueno, que se ha lleve, ¿no? En verdad... No me habéis fijado, ¿eh? Tengo toda asistencia. Por eso en verdad no tengo apenas ventaja de oro. No se ha muerto ni uno de ellos. Tiene una movilidad, todos. Tiene una movilidad... Hostia put. La movilidad que tiene. Hostia putísima. Pero, ¿qué han hecho? Mil de oro. Let's fucking go. Bueno, me ulti a... A Mordor. Me voy a ulti a ir a la cuenca. ¡Dios santo! Tío, qué mala ulti he hecho. Mejor que estuviera la ulti ahora. Qué mal, ¿no, gente? No se muere, tío. Oye, lo que meten. Me meto uno de esto ni estoy muerto. O sea, anda a ser uno, ¿eh? Se ha dado un golpe de vida, tío. No me jodas. Me ha quedado bien ahí, ¿eh? Si me tiro para delante, en verdad, pigo bastante. Soy un buen midge si me tiro para delante. Sienta no puede estar separado, Sienta, tío. Otro ulti que he tirado a Mordor. Ya van 25 esta partida. Está muerto, ¿eh? Esto también, ¿no? Lo sigue pushando. Se me está tot a mover, ¿no? Es que no puedo negar. A ver, se falta mal. Todo se ha dicho. Muere, coño. ¡No! Va, por culos. Claro, es que no se ha podido bater a la puta R, tío. De verdad. Estoy cansado de esta partida. Me siento como que todo el mundo corre de mí. Como si estuviera una puta fiesta, tío. Es que, de verdad, no para con esto el mundo de mí, tío. Pusas tot a name porque si no, ya me debo venir. ¿Qué coño hace partida, tío? ¿Lo van a acabar? ¿O no? Hay que hacernos. Hemos perdido. Que se muera y Vegard no ha jodido la vida, ¿eh? Aguanta, 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 aguanta. No, vamos a ir. Hostia, puto, tío. Uno, tres, hoy. Hay que probar el puto TFAD. ¿Qué pollas de pase a ese campeón? No podíamos ir a ninguna parte porque, claro, corre más que todo el mundo. Con la build esa corre a 500. O sea, rápido, tira a torre. Claro, también los 6K nos han jodido la vida, ¿eh? Y yo voy a un sitio y corren. Veo un sitio y corren. Veo un sitio y corren. Veo un sitio y corren. Voy para atrás, van para adelante. Voy para arriba, van para abajo. Qué rabia de partida. Me han jugado muy bien. OpelGG te ha dado una nota de 2,7 con Rumble. El décimo. OpelGG me puede lamer los huevos. Vamos a ver. ¿Para qué estáis viendo la partida a vosotros? ¿Para que os juzgue una máquina que se basa en KDA, farmeo y tal? ¿O para que veáis el por qué? Gente, no me puedo jugar un TF así por la puta cara. No seamos tan tontos de pensar. Ah, no TF está mega roto. No te dicen que no esté roto, que no esté fuerte. Pero no puede ser. No, mejor un TF sí o sí. No, no funciona así el LOL. Vamos a ver que piquean. Si el pick tiene sentido y encaja, le metemos caña. Igualmente. Sería una fucking first time to the fight. Que probablemente sería lamentable. Me va a ser el mismo tío de antes, ¿no? Pero esta vez estaba Jax abierto. Me vas a comer los huevos. Bueno, sería el mismo tío, supongo. Van a Malphite. Que tiene sentido que van a Malphite, ¿no? Última cosa. Tenemos que jugar un puto Rammus, ¿eh? Pero Jax se jode de la vida. Jax se jode de la vida. De hecho, ¿qué voy a hacer? Jax, la fantasma. Timo, no yo, ¿qué? Hombre, Timo le jode. ¡Hostia, po! Jax, aquí es una mierda. A ver si me cambia el support, tío. Es que Jax contra todos es muy malo, tío. Vale, cosas que dan bien contra tu este face. Sí, es toble. Ahora vamos a ver si es toble o no. Jax, Timo, Rammus. Me puedo jugar incluso una queen. Ay, no ha piqueado la de carry. ¿Será gilipollas? Hostia, me parece todo malo, ¿eh? Jax me parece malísimo. Rammus me parece una mierda, pero a lo mejor me saco un Rammus. Timo, no tiene muchas curaciones. Hostia, todo es un mierdón. Porque tiene un equipo que, contra lo que voy bien, va mal. ¿Me saco un Rammus? Sí, no, nos falta front line. Me saco un Rammus. Tenemos... Esto, esto es muy raro, ¿eh? Eh... Tampoco es muy buena que pick de... Es que una mierda de pick. Es que todo... Gente, os juro. Decidme un pick que fuera mejor, de verdad. Os lo compro. No era Malphite. Es que Malphite, ¿para qué? ¿Ve a jugar Malphite contra triple AP con un jungla con movida? Me refiero... Malphite es igual que Rammus, por así decirlo. Malphite es igual que Rammus. Te lo compro. Pero, pa, como un Malphite, piso con un Rammus, que lo tengo en la cabeza. ¿Qué más? Un casante. No, casante contra un... Contra un triste fade, velocidad de movimiento, así va a pegarte. Que me va a follar, yo creo. Y yo, mi casante es muy pocho, tío. La gente tiene que entender mis... Mis límites. Yasuo top lane. Yasuo mola mucho contra el triste fade. Contra sus picks, menos contra Dizzy, mola mucho. Pero tendríamos un draft de mierda nosotros. Con cero front lane, sin ningún knock-up. Y mi Yasuo no es que sea mejor. Jax, contra el triste fade, muy bien. Pero contra Dizzy va mal. Contra... Contra todo va mal, menos contra el triste fade. Es que Jax es un mierdón, tío. Un Wukong. Wukong era mejor pick. Wukong era mejor pick. Wukong me gusta. Wukong me gusta, tío. Hostia, es que mete bastante, hijo de puta. Chico, me vuelve puesta. Me ha metido un galle. ¿Qué es esa hostia? 110 me ha metido ese auto, tío. ¿Cómo mete? Que su E, su cagatrato ataque, pega más, ¿no? Eso, ¿no? ¿Pero cuánto mete extra? Esa es mi pregunta. Mira cuánto mete conmigo. Oye, que no tiene sentido. Que tengo estado de doble. Que generalmente eres inmortal. Qué barbaridad lo que mete su tercer autoataque. Que luego estaremos bien. Luego, supongo, for mail, a mamarla. Me tiro para delante. Me hago mercs. ¿No tengo que hacer mercs, sí o sí? Pero igual, es una puta barbaridad, ¿eh? Igualmente. Bueno, 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 bueno. Mira. Me ha metido. Brother, que le den por culo. No tiene sentido meter 100. Con un minuto de opuesta. No puede ser. No puede ser. Ni un campeón de juego lo hace. Ninguno. Meter tanto daño. Ninguno. Hay que me la diviarme, tío. Venga. A mamar polla. A mamar pollaza. La mía no, porque a mí es pequeña. Pero a que sea grande, que la mame. Venga. ¿Qué pasa, Master Filipe? 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 Claro, la voy a hacer Proxy porque te vas a comer Fantasma. Da igual, ¿eh? Me había matado. Esto es el de Baus. Hay que poner Worthy, Telechat y ya está. El portal de Bart. Joder, son tres. No sé, tío. No puedo. Si estás tú, minicompresión. Estoy por aquí, tío. Qué pollas. No puedo hacer nada. Esto nos hace un dragón. Una polla gorda, pero se van a hacer dragón. Next rapidito, ¿eh? Esto es para llorar. Esto es para llorar. ¿Cómo puede ser que aquí sea tres contra uno? Aquí son más personas y aquí son más personas. ¿Cómo, cómo, cómo son más personas en todas líneas? Si me estoy moviendo yo. ¿Cómo? Esto que está aquí, hijo puto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hacerla birth club a su свое de uno? ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer los원adores. Estás que una mujer es una vez que Edinburgh le arreúlt Bürger. No puede hacer nada para valer todoquote él no? No quiero hacer nada cuidado. No tengo nada, no puedo conseguir nada. Gente, seremos útiles No os preocupéis Ahora mismo Ni de coña Ahora mismo somos inútiles Vamos a demostrar aquí Que no hay en pipi, coña Mira lo que me toco Mira, mira Bro ya llevo siete partidas perdidas en tres días No sé qué más hacer Pues pensar que probablemente me voy a perder ocho Entonces tampoco te rayas mucho Porque perderás muchas más ¡Va, chavales! Somos útiles, tío Somos útiles Era Warwick Todo me va a perder Pero es que si juego Warwick Luego me diría Estás trolleando no sé qué Coño Vamos a pillar más toking Desportar, quedas con mi mirada Mira, 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 mira Madre mía Si, corre, 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 corre Tf, 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 me come los huevos Allá vivió porque he criado yo, ¿vale? Porque al final es buen chaval, en verdad Si lo piensas, tío Me ha hecho algo Personalmente Aparte de ser mi rival en un videojuego Parece muy de críos Esto de Querer matar a alguien Porque estás jugando un videojuego En equipo enemigo, ¿sabes? No va conmigo eso Verdad, micro está un poco jodida Este es el streamer que sale 0-10 Y solamente lo ven por ser guapo Verdad Verdad, micro está un poco jodido 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 Ya me cansé de ser solamente guapo Ahora quiero también ser un follaperro ¿Pero qué? ¿Qué dice este? Venga, ya, gente Ahora nadie se ha tirado un perro Nadie Venga, nadie Me va a decir que es una rabia, tío No pasa nada, coño Hijo puto de equipo Hijo puto de equipo, cabrones Invitadme a jugar partido cupo ¿Qué dicen los guanos, cabrones? Tío, me jode porque ahora que soy súper fuerte Mi equipo va a ganar sin mí, tío No me joda Oh, en el chat, brother Ay, un día más Carreando heavy Uf Werdy, pere, mejor del mundo Tu equipo no te merecía Ya, pero bueno Al final no me fijo en lo que hace mi equipo No me fijo en lo que hago yo Me parece feo Echar baones fuera Me parece feo culpar a alguien Como podría culpar, por ejemplo, al Zed o al Bard Que creo que no ha jugado tan bien Pero, pero bueno Nosotros gente focus en nosotros, ¿vale? Sé que hemos jugado casi perfectos Pero siempre se puede mejorar un poco más, ¿vale? Pero Werdy, me jode que seas tan humilde ¿No deberían darte más EDPs por haber jugado mejor? No Porque ese sistema de LoL no funcionaría mucho, ¿sabes? Ese sistema no puedes dar EDPs por tener mejor KDA Porque, ¿cómo sabes? Por ejemplo, en cuanto a utilidad Yo esta partida era más utilidad Y vosotros lo sabéis Pero, ¿cómo lo sabe el juego, ¿sabes? Werdy, sientes que tu carrera como estroplayer Y después como streamer es más complicada Por tener un físico tan superior Abrazos desde Madrid Me llamo Marta, modelo de 24 años Marta, bueno Creo que cada uno tiene sus propias batallas Como mi hijo, mi tío Dios nos hace fuertes Y nos hace cachondos Y para mí no le doy importancia a eso Si me sexualizo a la gente Pues es cosa de ellos Yo simplemente cumplo con mi cometido Que es entretener ¡Suscríbete al canal!